Hacía mucho tiempo que no teníamos en nuestro programa a las dos rubitas del grupo FanFan, esas dos chicas que hacen tan buena música discotequera. La verdad es que nosotros les habíamos perdido un poco la pista, pero ellas en cuanto han hecho nuevas canciones nos han llamado para venir a nuestro programa. Aquí tenéis a las dos chicas de FanFan. FanFan 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 Another dance for me You take my heart out there go Don't be afraid to give your life in love to me Don't ever set me free ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!